¡Suscríbete al canal! Estamos en un tema conceptual, un tema filosófico fundamental que puede llevar por título Ein Od Mil Vado. Significa no hay otra realidad absoluta con vida real y con existencia propia objetiva que no sea la de Akadosh Baruch Hu. La semana pasada a ese tema arribamos a partir de cómo puede o no puede alguien hacernos daño a nosotros. Y todo depende siempre de con qué defensas contamos. Si nosotros contamos con la defensa de estar aferrados y apegados a lo más alto de todo, nada ni nadie que esté entre eso más alto de todo y nosotros tiene modo de producirnos daño alguno. Y como vamos a estudiar hoy, cuando a veces de todos modos se sucede, vamos a aprender que hay dos modos en que la gente puede actuar. Puede actuar por vejirá, puede actuar por elección, fruto del albedrío. O sea, mi prójimo elige a él hacerme daño y no hay nada que se le impida. O puede actuar por hashgajá, por supervisión. Esa supervisión que cuando yo invoco con mi propia fe, la unicidad y la totalidad de Akadosh Baruch Hu, la existencia absoluta, a veces sucede que sí, de lo alto tiene que llegarme a mí una prueba de algún tipo para que yo pueda hacer mi ticum, para que yo pueda cumplir la misión que me ha traído a esta vida. Y entonces Akadosh Baruch Hu utiliza como enviado a alguien que sí, entonces tiene permiso de lo alto de producirme un daño, porque de ese daño voy a salir siendo mucho más próximo a quien debo ser que quien soy hoy. Es el Zohar en Parashat Behar, nosotros tenemos esta semana dos parashiyot de vuelta, Behar y Bejhugotay. Vamos a empezar a leer lentamente en el Zohar Parashat Behar, Daf Kuf Yud, Hoja 110, Amud Bet, Página B, con como siempre en Perush la explicación de Rab Daniel Frish, de Jerónimo y Berjá, que nos va a traer aquí a coración, y vamos a ver de qué modo bellísimo un tema trae al otro, nos va a traer aquí a coración un tema que justo este año se está estudiando con mucha intensidad en todos los ámbitos de estudio de Torah en el mundo judío, que es el tema de la Shemitah, el tema del séptimo año. ¿Por qué? Porque el año próximo, Bezeret Yen 5768, es múltiplo de 7, y al ser múltiplo de 7 es año de Shemitah, es año en que tenemos prohibido cultivar nada en la tierra de Israel, ni cosechar nada en la tierra de Israel, y hay una larga serie de actividades extra que a quien tenga los pies demasiado aferrados a la tierra le van a resultar disparatadas, irracionales e inconvenientemente riesgosas. Y entonces sucede que, cuando nos ponemos a estudiar ese tema, y faltan sólo cinco meses para que empiece el año de Shemitah, Bezeret Yen, yo diría que después que pase Yavuot y que pasen las tres semanas de Veina Mezzarim, el último tiempo antes de Rosh Hashanah, antes de empezar el año, Bezeret Hashem Ublineder, vamos a dedicarlo a estudiar, junto con el tema relacionado a Rosh Hashanah, en sí, vamos a dedicarnos a estudiar al Bika Balad, adentro de la Hasidut, el tema del año de Shemitah. Para mostrar que cumplo con mi palabra de paso en lo que les prometí la semana pasada, que acaso hablaríamos hoy, bueno, re prometo y vamos a intentar hacerlo la semana próxima. ¿Por qué era muy importante? Yo lo voy a repetir para generar un poco de suspenso. El título es una revelación que hizo Ravitz HaGinsburg, Shrita, en una hitva adut, en una reunión de esas en las que enseña secretos del cielo y de la tierra durante dos o tres horas de corrido. La semana pasada nos explicó de qué modo matemáticamente, en una fórmula clarísima y prevista en la Torah y prevista en la Kabbalah, se relacionan los números del 5.767, que es el año a partir de la creación en que nos encontramos tal como nosotros sabemos, y esos 15.000 millones de años que la ciencia occidental quiere ver en la historia del mundo. Y explica Ravitz HaGinsburg de qué modo en realidad una cifra es visto desde arriba y otra cifra es visto desde abajo y en realidad las dos cifras son una misma cifra. Pero bueno, vamos a ahondar en esa y en otros temas matemáticos, vamos a no ser tan precisos como la semana pasada, la semana que viene o la otra vez, el Atayem, porque tenemos temas muy fuertes que tratar ahora. Y vamos a ver cómo el tema del séptimo año se nos va a introducir, va a invadir el contexto en el que estábamos, en el tema de hasta qué punto nuestra propia fe nos torna primero que nada inmunes a lo que se nos quiere hacer en lo bajo, y por otro lado nos conecta la verdad a la fuente de todo sustento. Entonces estamos en la hoja 110 en Sefer Zohar Prashat Behar. Hasta un instante antes de lo que vamos a estudiar, y enseguida después de lo que vamos a estudiar, nos encontrábamos con una de esas escenas tan prodigiosas que nos son explicadas en el Sefer Zohar, en las cuales el alma de Moshe Rabbeinu, el Raya Mehimna, desciende de lo alto para proveer a Rabi Shim'on Baril Hai una respuesta que Rabi Shim'on no tenía y que debía brindar a sus discípulos. Muchas veces, durante el largo encierro de Rabi Shim'on en su cueva, cuando era perseguido con sentencia de muerte por parte de los romanos, muchas veces llegaba hasta él, Moshe Rabbeinu, el Raya Mehimna, a revelarle secretos que él mismo no conocía. En otras ocasiones venía Eliabu Navi, el profeta Elías, a hacer lo mismo. Termina su explicación, el Raya Mehimna, y continúa el Zohar a Kadosh, entonces, hablando de lo siguiente. En el momento en que el pueblo de Israel está recibiendo el man, esta introducción es imprescindible, me van a disculpar, están recibiendo el man en el desierto, y viene Moshe Rabbeinu y les dice, señores, mañana es viernes, mañana va a venir el doble de maná que todos los días, porque en Shabbat no va a haber. Y pese a que yo ya les advertí que todos los días tienen que agarrar porción para un solo día, porque va a haber de vuelta al día siguiente, y quien guarde, quien demuestre mezquindado falta de fe, guardando de un día para el siguiente, ahorrando en el banco en vez de hacerse de acá con quien lo necesita, a él se le va a pudrir, y no va a contar con alimento alguno el día siguiente. Bueno, yo les digo ahora, dice Moshe Rabbeinu, que mañana que es viernes, hay porción doble para todos, hay que guardar para Shabbat, porque el Shabbat está prohibido salir a buscar siquiera, se quedó sin pila antes de empezar, el Shabbat no se va a poder salir a buscar siquiera, y lo que guardan del viernes para Shabbat no se va a poder. O sea, acá estamos en el paso previo, les está diciendo a Israel, señores, Shabbat no va a haber nada de comer, vejitombrum, dice, y si ustedes dicen, si ustedes preguntan manojal, que vamos a comer, va a haber una equiparación entre ambos casos, viene la mitzvah del séptimo año, y para un día, bueno, todavía podemos prever, está bien, en Shabbat no vamos a, en Shabbat no vamos a recoger comida, va a quedar del viernes, está todo bien, pero tú ahora me dices que hay un año entero cada siete, que yo no puedo ni cultivar, perdón, no puedo ni cosechar lo que planté en el sexto año, me pierdo la cosecha del sexto año, no puedo plantar, o sea que no cultivo, no cosecho lo del sexto, en el séptimo entonces no recojo nada, y como en el séptimo no planto, en el octavo tampoco voy a recoger nada, vos me estás diciendo, dice a Israel, que hay cinco años de cada ocho, que me tienen que dar la comida para ocho, que en el quinto año yo tengo que cosechar suficiente para comer el sexto, el séptimo y el octavo, entonces dice, y si vas a preguntar, Bejitombrú, Manojal, si vas a venir y vas a preguntar qué comeremos, viene Rabí Yehudá, quiere explicar cómo funciona ese de qué comeremos, Rabí Yehudá Pataj empezó para poder explicar ese pasuk, explicando otro pasuk, otro verso que está en Sefer Tehilim, en el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 3, que dice, Betach Baha Shem Baha Setoob, Shchan Eretz Ura'e Emunah, traducimos, traducimos luego de apagar este celular, el pasuk de Sefer Tehilim dice así, Betach Baha Shem, confía en la Shem, pero Betach es más que confía, acuérdense que es la raíz de vitajón, de seguridad, confía con certeza completa en la Shem, Va'a Setoob y Haz Bien, o sea, por un lado tienes que confiar enteramente en la Shem, y como consecuencia de eso, como complemento de eso, tienes que hacer el bien, Shchan Eretz, puebla la tierra, pósate sobre la tierra, Ura'e Emunah, Re'e, escrito Reish Einhei, es la misma raíz de la palabra Ro'e, Ro'etzon, pastor, o sea que pastorea, conduce, cuida, sé el pastor de la Emunah, la Emunah vamos a recordar que es la palabra Fe, la palabra que traducimos por Fe, pero como hemos explicado durante un largo rato algunos Shurim atrás, la palabra Emunah tiene una raíz mucho más profunda que su traducción Fe al español, o Faith al inglés, o Fidelitas en latín, Fidelitas se acerca un poco más a sus hijos latinos en general, pero la raíz de Emunah es la palabra Amen, vamos a hacer por ahí, la palabra Amen tiene valor numérico 91, ya que estamos, eso creo que no lo dijimos en aquella vez, valor numérico 91 que es el mismo valor numérico de los dos nombres de Hashem, esto vamos a decir muy corto, el nombre que empieza con una Yud, luego una Hei, luego una Babi, luego una Hei, y el otro nombre de Hashem que se escribe Alef, y después Alef, y después Nun, y después Yud, que es como pronunciamos el primero, porque el primero es impronunciable, nosotros cada vez que vamos a hacer una mitzvá, nosotros sabemos que unir nombres de Hashem es el sentido simbólico de todas las mitzvot que cumplimos, porque cuando unimos los nombres, unimos la realidad superior con la realidad inferior, y le damos de qué nutrirse a la realidad inferior, en términos simbólicos esto funciona del siguiente modo, la Emunah es Amen, Amen es la unión del nombre de Hashem más alto con el nombre de Hashem más bajo, el nombre de Hashem que simboliza a nuestros efectos, perdón, verdad, si no, 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 pero no es esa palabra, este, vamos a llegar, si, se mete en el medio, pero no es eso, el nombre de Hashem que es Yud, Kei, Babkei, viene a nuestros efectos a simbolizar el Zahir Ampin, el mundo superior que se va a relacionar con nosotros, y el nombre de Adnut, el segundo es el nombre de la Malhut, a nuestros efectos el nombre de nuestro mundo, y nosotros elevamos el nombre de la Malhut hasta el nombre del Zahir Ampin, y tenemos entonces un nombre de 8 letras, con las 4 del segundo intercaladas en las 4 del primero, cuyo valor numérico en 91 es la palabra Amen, la unión de los mundos es el sentido íntimo de la Emuná, y por eso nosotros decimos, como decimos artesano en hebreo, decimos Oman, que también son las mismas palabras, el trabajo del artesano es tomar la materia prima y llevarla a un producto terminado, o sea, tomar un paradigma de lo alto e imponer ese paradigma, ese molde a la materia bruta con la que cuenta, ese es el mismo trabajo, de ahí que el magnífico artesano, incluso en la literatura latina, es llamado mago, la palabra mago sale de magíster en latín, que es maestro, el maestro es aquel que logra esa unión del paradigma del molde impuesto sobre la materia, y logra la creatura perfecta, la obra perfecta. Vamos a bajar de vuelta de todas las ramas por las que nos hemos ido, dice Rabí Yahudá, pero esto valía para explicar que Emuná es algo más que fe, y que no nos quedemos con una idea de errónea, Emuná es una fe activa, es una fe que le da tono a todos los actos de nuestra vida. El Rabí Yahudá dice Betach Baha Yem Baha Setov, confía en Yem y hace el bien, Shon Eretz, puebla la tierra, pero la tierra con el nombre Eretz, tierra también se traduce la palabra Adama, Eretz es la tierra misma sobre la que uno se posa, nosotros no decimos Admat Israel, por ejemplo si decimos, se refiere a la tierra física, al tipo de tierra que tiene la que podemos plantar, ahora el territorio de Israel es Eretz Israel, esa es la diferencia básica entre una y otra. Dice, Shon Eretz, puebla la tierra, pósate sobre la tierra, urrae Emuná, sé el pastor de la Emuná, sé quien conduce a la Emuná. Y explica entonces Rabí Yahudá este pasúl de Tehilim, dice así, Leolam Barnashi Hezahir Bemaarei, para siempre, por todo el tiempo del mundo, por todo el tiempo de la vida, el hombre debe ser cuidadoso y precavido, y esto significa que debe colgar, hacer pender todos sus asuntos, todo lo que le preocupe, todo lo que deba conseguir, Bekonó, lo más alto de todo, en el creador, directamente en el creador. Ahora vamos a explicar qué es esto. Cuando nosotros, este de vuelta es un pequeño paréntesis, porque son temas de los que hemos hablado abundantemente, pero cuando decimos tener fe a nivel de que yo pongo todo directamente pendiendo de Kadosh Baruj Hu, quiere decir, por ejemplo, vamos de abajo hacia arriba, que yo no voy al casino para tentar la suerte a ver si cae dinero en mis manos, porque yo sé que si debe caer una fortuna en mis manos, Kadosh Baruj Hu no necesita que yo haga el casino. Bueno, llevado a un nivel mucho más extremo y mucho más sutil, esto también quiere decir que yo debo hacer mi esfuerzo para obtener parmasá, yo debo participar con mi esfuerzo de la parmasá, pero yo debo saber que en realidad lo que me corresponde por mi mérito espiritual es lo que va a llegar hasta mí, o lo que corresponde como herramienta para el tikún, para la enmienda que yo debo cumplir en esta vida, es lo que va a llegar hasta a mí, y lo que no, no, independientemente de lo que yo hago. Eso no me exime de hacer mi propio esfuerzo, pero en realidad no hay una proporción directa entre el esfuerzo y el riesgo que yo vaya a tomar, etc., y la inversión de capital y de trabajo y de tiempo, y realmente cuánto dinero, cuánto mamón vaya a llegar a mis manos. Va a llegar a mis manos exactamente lo que corresponde que llegue, ya sea para que yo demuestre que no caigo en tales o cuales tentaciones, ya sea para que yo haga un tikún con mi conducta respecto del dinero, etc., etc. O incluso muchas veces para que yo aprenda a sacar desde dentro la alegría más completa y la fe más completa, aun cuando el momento no me sea propicio. Cosa que también sucede, y hemos dado casos, ejemplos muy extremos y bellísimos al respecto la semana pasada con nuestro queridísimo amigo Rabí Janina Mendoza, que está siempre invitado a este programa. Entonces seguimos adelante. Siempre el hombre debe ser cuidadoso de hacer pender todos sus asuntos y preocupaciones, etc., directamente de Akadosh Baruj Hu, de tal modo que no importa si él está en un momento de desgracia lo aleino o en un momento de gran felicidad y placidez. Siempre debe tener conciencia constante de que todo está en función de Akadosh Baruj Hu, de que en realidad a mí se me puede pasar de ir todo tan bien a tan mal, de tan mal a tan bien, de un instante para el siguiente, con que yo solo sea merecedor de ello realmente. Y debe esforzarse en depurar esa relación que lo une a Hashem, en cada instante y en cada momento. Veidabekli beid bemelimnutailaha. Y entonces debe apegar, apegar, fundir su corazón, fusionarse con la forma más alta de la fe, que es esa palabra de Muná que dijimos hace un rato y que no se limita a una fe de decir, ah sí, yo creo en Dios. ¿En qué incide eso en tu vida? Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios y eso incide en su vida en realidad en dos tipos de ocasiones. Cuando gritan, llegado al punto máximo de desesperación, ¿por qué Dios mío pasó esto? O cuando gritan, Dios mío por favor salvame, mientras real o metafóricamente están cayendo por el abismo. Y se lo olvidan en cuando vale la pena, porque ¿por qué Dios mío pasó esto? Lo que ya pasó, ya pasó. No se puede modificar. Y ahora Dios mío salvame, cuando ya llegué al fondo, es improcedente. Capaz que tienes mérito para que ayer me escuche tu tfilá y justo te salve, pero es improcedente. ¿Qué hiciste para preparar todo eso? Tú tienes que preparar tu círculo de bienvenida espiritual, tu círculo de protección espiritual. Para aparecer completo, completo quiere decir con todo su ticún, con todo lo que está en sus manos hacer, para sacar de sí cuánto bueno es en potencia. Nosotros llegamos a este mundo con una potencia determinada. Una parte de la potencia corresponde a nuestro cuerpo, una parte de la potencia corresponde a nuestra alma. Y lo que sacamos de esto, esto es paralelo a lo que dicen los científicos de que usamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Ampliando lo que dicen nuestros científicos, o sea, yendo un poco más allá de lo que ellos son capaces de ver, eso es verdad, pero utilizamos un porcentaje no mayor a ese del potencial de nuestra alma, que es lo que en realidad alienta a esa mente que ellos ven. Nosotros no somos sesos, solo somos hálito vital, insuflado directamente de lo alto a cada instante. No utilizamos esa potencia. Y hacer nuestro ticún es llevar nuestra potencia a revelar y expresar, a llevar nuestra alma, perdón, a revelar y expresar nuestra potencia máxima. Entonces, llegar a estar completos, como estudiamos, eso no lo estudiamos aquí sentados, pero está en Col Israel TV también, un shiur que dimos el domingo pasado para el Aqua Omer, acerca de Rabi Shem Unbar Yohai, en el momento en que se despidió de esta vida, el último shiur que dio, él empieza explicando qué significa estar completo. Él da ese último shiur, el mismo día que se va a despedir de esta vida, porque sabe que es lo único que le falta para presentarse completo ante Kadosh Bar Hu, en ese Aqua Omer, y les recomiendo, hay dos shiur sobre el Aqua Omer que subieron a Col Israel TV entre el domingo y el lunes, y creo que es material que vale la pena. ¿Para especificar en qué parte del sitio? Bueno, esos shiurim están todos a la vista, digo, los shiurim que humildemente nos esforzamos en dar con mucho amor y pocas aspiraciones, están todos en el menú de la esquina superior derecha. En el resto de la página están todo el resto de los contenidos. En el primer menú que dice Video Torah arriba a la derecha, están todas las series de shiurim, sobre todo de Kabbalah y otras cuestiones afines en español que compartimos cada semana. sigamos adelante, porque cuando va a estar realmente completo ante Kadosh Bar Hu, cuando una persona está completo, que quiere decir, no quiere decir que es perfecto, no quiere decir que es la criatura más completa y pulida que ha sido creada nunca, sino que quiere decir que está todo lo completo y todo lo metucán, todo lo enmendado, que su alma está preparada para estar en este momento preciso. No hay una situación en la cual uno está metucán, uno está enmendado completo, de modo estable. No hay tal cosa. Quien llega al máximo de todo, probablemente en ese mismo instante es cuando le toca irse de este mundo. Lo que tenemos es un target, un objetivo a cumplir paso a paso. Yo he cumplido tal etapa, bueno, tengo que pasar a la siguiente. Y eso tiene aplicación en cada ámbito de la vida. Por ejemplo, a nivel de las cualidades morales, algo que deberíamos hacer si tuviéramos ciclos más frecuentes, como ya hemos hablado otras veces, es estudiar dentro del libro Mesilat y Yarim, traducido entre otras traducciones posibles, El sendero de los justos. Mesilat y Yarim explica cómo funciona la escala del Tikun Atsmi, del Tikun de la enmienda de uno mismo, a partir de las cualidades morales que vamos adquiriendo. Y es toda la escala de cualidades morales que tienen que ir acompañando el camino sagrado y el crecimiento espiritual e intelectual, y que sin ellas de poco vale el crecimiento intelectual y espiritual. Si uno llega un momento en que por conocimiento de Torá, tiene que tener miedo ante el Kadosh Barujud de robar, de robar por error a fin. Porque esa transversión va a causar tal daño en nuestra alma, que aunque fuera por error, aunque sea por incertidumbre, uno que tiene de verdad ir a Chamayim, que se ha sentado a estudiar Torá en serio y ha permitido que la Torá lo cambie por dentro, encuentra una lapicera en un lugar público, y se hace muchas preguntas antes, digo, una lapicera anónima no dice nada, está en un lugar público. ¿Qué tiende a ser cualquier occidental en una institución así en principio? La levanta, dice, a ver, me combina con el bolsillo de la camisa, está bien, o no me combina, mirá, nene, lo que papá te trajo. Sin embargo, alguien que arribó a ir a Chamayim por medio de estudiar Torá de verdad, levanta la lapicera y va a hacer esfuerzos exhaustivos por plantearse si hay algún modo a su alcance de remotamente siquiera intentar hallar al dueño. Porque si hay algún modo en que fuera posible hallar al dueño y él no lo intenta, eso se va a llamar Gesell, se va a llamar Robo, se está quedando con algo que no le pertenece. Y eso, Magrofabor le va a hacer al trabajo espiritual que él intenta hacer, creciendo y arreglándose. Sigamos adelante. Porque cuando el hombre esté completo y enmendado ante Kedosh Barujun, tal como hemos explicado, atención seriores los secretos del caso, lo yajilav, ayalei kol vnei alma. Entonces, ninguna criatura del mundo va a poder hacerle daño. Tan sencillo como eso. Son esos seres que hoy día son casi míticos, pero con un Hohem los hay. Que uno dice, parece que fuera tocado por una varita. A él no le pasa nada. Uno lo ve a el tipo atravesando por adentro del fuego sin ningún problema y uno se va a acercar detrás de él pensando que hay un truco y ya antes de llegar al fuego te tropezaste, te caíste y te rompiste una pata. Entonces, ¿cómo? Y bueno, aquí tenemos un secreto. Así es como funciona. Uno tiene que estar completo frente a Shem, saber mirar hacia lo alto y decir, está bien, en lo que estoy mal, yo sé que estoy mal, estoy intentando enmendarme, estoy intentando hacer la conexión correcta y actuar con franqueza, ampliando canales de comunicación con lo alto. Entonces, uno se pone en la situación en la que, si uno tiene protección arriba, si uno está protegido en lo alto, ¿por qué uno visita todo el tiempo el palacio del rey? Uno es de la casa. Uno está todo el tiempo tomando el ejemplo de lo alto, tomando el sello ese para darse forma a uno mismo. Perdón, señor rey, a ver, hoy me siento con capacidad de darle forma a mi brazo izquierdo para que actúe como sea. ¿Me presta el sello que le va a dar forma a mi brazo izquierdo? O sea, Kadosh Baruj Hu me da la oportunidad de cumplir la mitzvah de los tefilim. Yo con la mitzvah de los tefilim le doy forma a la obra de mi brazo izquierdo y le doy forma a mis geburot, a mi ala del rigor que se posiciona en el lado izquierdo, y encima instruyo al corazón porque los tefilim van aquí apuntando hacia el corazón, la cajita. Estoy instruyendo al corazón, le estoy dando el tono al corazón por el cual él debe discurrir. Ki humushgach be'ashgachah pratit alidea, Kadosh Baruj Hu. Entonces, cuando estoy así desconectado, hay una ashgachah pratit, una supervisión individual de lo alto, de parte de Kadosh Baruj Hu que pende sobre mí. Umasebne adamelav e'inam alzad habejirah el alzad haashgachah. Entonces sucede lo que dijimos antes. Ya lo que otras personas puedan hacer hacia mí, para bien o para mal, ya no ocurre libremente por iniciativa de la propia elección de ellos. Ya lo que ellos elijan hacer hacia mí no importa, porque yo estoy como dentro de una burbuja de cristal que Kadosh Baruj Hu pone sobre mí, que filtra qué puede entrar y qué no. sino que las cosas que puedan hacernos nosotros a nosotros, para bien o para mejor, no ocurren por el lado de la elección de ellos, sino por el lado de la ashgachah. Kadosh Baruj Hu decide que yo ahora debo hallar una rosa en mi camino, entonces manda a quien de pronto me ve y dice, ah, era para él que yo tenía la rosa y me trae la rosa. Kadosh Baruj Hu decide que yo debo caer de bruces sobre la acera, se manda a un tipo que está justo tirado con las piernas largas por donde yo voy a caminar y no se da cuenta que yo vengo y yo estoy hablando por dos teléfonos a la vez y de pronto estoy de bruces en la vereda y yo no sé por qué. Y si soy muy necio, me voy a pelear o voy a culpar al tipo que está con las piernas estiradas sobre la vereda. Si soy un poquito sabio, voy a decir, primero que nada, Gamsu Netobá, esto también es para bien. Yo sé que es para bien. Todavía no sé cómo es para bien y me duele el ojo. Cuando el dolor de ojo se me vaya, voy a darme cuenta seguramente por qué es para bien. Pero yo sé que es para bien. Y sé que este hombre en realidad está ahí porque tenía que estar ahí. No tiene nada que ver con él. Él tenía que estar ahí. Entonces no me voy a enojar con él. En todo caso, me voy a encerrar y decir, Le Bono Yerolam, ¿qué te hice ahora? Ahora te ocupo, ahora estoy acá. Entonces, ningún hombre por voluntad propia puede hacerme daño si yo estoy de verdad conectado. Taha Zey dice, ven y mira, dice Rabí Eudá. Hay muchas cosas ricas que ahora les voy a probar. Taha Zey, ven y mira, dice Rabí Eudá. Lo que está escrito de Tachba Hashem Behazetod. Confía en Hashem, afírmate en Hashem y haz el bien. Joel pregunta a Rabí Eudá. May vahazetod. ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es esa orden de hacer el bien? ¿A qué tipo de bien se refiere? El hajit ninan. Se responde a sí mismo. Esto es algo muy de uso en toda la literatura sagrada, tanto en la Agmará como en el Zohar Akadosh, etc. Hay muchos órdenes de diálogo distintos. Uno de los órdenes de diálogo más apasionantes es cuando uno dialoga con uno mismo. Sabemos, la gente sabia en general sabe ser amigo de uno mismo, no se aburre consigo mismo. Es una de las características de los sabios de Israel de todos los tiempos. Entonces, muchas veces, plantean los temas en modo dialogal. Es el diálogo que está teniendo consigo mi barra Eudá. Trajo ese pasuque y se pregunta de pronto. No, no, pero aguarda un momento. ¿De qué bien estás hablando? Y contesta. El hajit ninan, así hemos estudiado, un poco antes, en el mismo Zohar Akadosh. Este es un tema muy recurrente del que hemos hablado en alguna ocasión brevemente. Que a través de la acción que se hace en el mundo bajo, se despierta la acción en el mundo alto. La raíz de cada tipo de acción que podemos hacer nosotros, la raíz de lo que nosotros expresamos en acción, o en palabras, o en sentimiento, etc. Siempre está en lo alto. Podemos representarlo en términos platónicos, como la idea de el mundo de las ideas y el mundo de la acción. En el cual toda silla, silla concreta, no es otra cosa que expresión de la idea única de silla. Bueno, en realidad es un poco más complejo que lo que Platón llegó a ver. Y un tanto más bello. Pero la raíz de todo, de cada cosa que nosotros vemos o vivimos, se encuentra en lo alto. Del mismo modo que a veces va uno de nuestros jamim y encontramos casos así en la camarada, que uno de los zamoraim tiene que cruzar un río y no hay puente. Entonces, ¿qué hace? Dice, río, pártete. Que yo tengo que pasar. Y es uno de los episodios que muchos no hay erudim o mucha gente que son erudim. Y inocentemente, alguien les cuenta que está escrito eso en la camarada. Y ellos dicen, ah, pero entonces el judaísmo es animista. Y nos relacionan con una de las, de las formas idolátricas más primitivas de todas. Y si uno se pone a estudiar en realidad de qué estamos hablando, estamos hablando de que la acción de abajo despierta la acción de lo alto. Y si uno tiene mérito ante lo alto, puede hacer que suceda al revés. Por el mérito que uno tiene, uno puede hacer que lo alto determine lo bajo. El río, pártete, es una orden dada al ángel que está a cargo del río. Porque todo tiene su raíz en lo alto. Y en el caso de las criaturas inanimadas, eso que tienen en lo alto es un ángel a cargo, es un ministro. En el lenguaje del Akmaray, en el lenguaje del Sefer Azor, se le llama zar, ministro. El ministro a cargo de tal río. Es el ministro cuando la moral le dice, córrete, pártete. Entonces, el ángel discute con él, le dice, no, ¿cómo me voy a partir? ¿Por qué? Si no, yo tengo permiso. Y tiene una discusión de carácter jurisprudencial. Hasta que al final el amorá gana y el río se parte. Pero no es que el río, el agua propia del río tenga conciencia ni voluntad, ni menos que menos poder de partirse. Es que hay un ángel a cargo que tiene la información de lo alto, tiene acceso a la base de datos de méritos de dicho jajam en lo alto. Y puede mantener una discusión con él. Entonces dice, Beobadadiltataitarobadadileilam. A través de las acciones en lo bajo se despiertan las acciones de lo alto, que dijimos que son la raíz de las acciones de lo bajo. Behaokmu. Y así explicaron nuestros sabios algunas hojas más adelante. A partir de lo que está escrito, Vaasitem Otam. Escrito acerca de las mitzvot en Sefer Dvarim. Y las haréis. Dice, ¿Qué quiere decir Vaasitem Otam? Y vosotros las haréis las mitzvot. Ki viejol atunta abdun leham. Quiere decir que ustedes lo que van a hacer al hacer las mitzvot, o sea, no es que ustedes van a hacer acciones de lo bajo. No es que ustedes van a llevar la realidad de las mitzvot en sí mismas. A través del trabajo de las mitzvot de ustedes en lo bajo, ustedes van a enmendar las sefirot superiores, los mundos altos. Porque cada cosa que ustedes hagan va a tener un reflejo arriba. Entonces son ustedes mismos los que están enmendando los canales de luz que van del mundo superior al mundo inferior. Y lo llamamos luz, o lo llamamos Shefakodesh, fluido sagrado, y se refiere siempre a esa sustancia que lo es todo, esa sustancia espiritual que está representada en el momento en que nos dice Sefer Berjit, es eso, eso es lo que alienta a nuestra alma, lo que alienta a nuestro cuerpo, y lo que a cada instante, renueva en cada día siempre la acción de Berjit, lo que da vida, lo que da existencia al mundo. Porque con este despertar que ustedes producen en lo bajo, por medio de cumplir mitzvot y de realizar buenas acciones, entonces eso mismo va a despertar hacia ustedes en los mundos superiores. Dealdá, y por esto, acerca de esto, sigue diciendo nuestro Pazuk, Dehazetov y haz el bien. Perushatemosimumetaknimethatov, que ustedes están enmendando el bien. Porque tenemos un problema también con la noción de bien. Quien no tiene Torah, tiene que decidir qué es bueno y qué es malo. Y yo tengo cierta tendencia, caso yo sea un poco escéptico, pero tengo cierta tendencia a considerar que en general la gente cuando piensa aisladamente de todo, qué es bueno y qué es malo, de alguna manera no es del todo imparcial, generalmente tiende a ser un poco subjetivo. Y suele calificar por bueno cosas que le caen bien a él o le vienen bien, y suele calificar por malo lo que de algún modo se le opone o amenaza su status quo o demás. En cambio, quien se aferra a la verdad de la Torah, no tiene modo de hacerse trampa. No hay trampas. Lo que es bueno es bueno, me guste o no me guste. Lo que es malo es malo, no me guste o sí me guste. No importa que me beneficie aparentemente, o me antibeneficie aparentemente, en realidad cuando yo creo que algo que sé que es bueno me hace daño, en realidad lo que pasa es que yo soy miope, y yo veo que me va a doler dentro de cinco minutos. Pero si no tengo que pasar a una operación quirúrgica que me puede salvar la vida, y caramba vaya que cinco minutos antes de pasar la operación, yo les prometo que voy a sentir que es malísimo lo que me está pasando. Caramba, me van a cortar, me va a doler, me van a inutilizar como mínimo todo el día de hoy. Ya mira, después me va a doler más. Hay gente que me va a tener lástima, peor todavía. Es horrible, pero en realidad en una vida objetiva me están salvando la vida. Solo que yo a veces no sé. Yo no lo sé. Para mí es terrible lo que me está sucediendo. Entonces, nosotros decimos que tenemos que enmendar la idea de bien. Por medio de hacer maasim tovim, de hacer buenas acciones, tal como del modo en que la Torah nos enseña a hacer buenas acciones, estamos de alguna manera haciendo pesar en nuestro mundo el concepto verdadero, objetivo y absoluto de bien, tal como lo aprendemos de la Torah, y viene a pesar y a competir, Kibieh Hall, aunque no le interesa competir, pero viene a pesar contra ese concepto subjetivo de bien, en el cual cada uno hace un bien que es el bien inventado por Epicuro. La idea de que Epicuro decía, ustedes se acuerdan, antes de Epicuro estuvo, y son la ciencia y la filosofía opuestas a la nuestra, por eso es importante saber con qué nos comparamos. Antes de Epicuro estuvo Aristipo de Sirene, que estaba sumamente loco, que fue quien inventó el hedonismo. El hedonismo dice, todo lo que te cause placer inmediatamente, tómalo para ti. Lo demás no importa. Entonces es la moral de la antimoral. Trasé el vino de Epicuro, que no es menos inmoral, pero es más inteligente. Si Epicuro dice, está bien lo que dice Aristipo, pero vamos a hacer un trato. Si hay algo que te va a causar placer ahora, pero luego sabés que te va a causar un dolor más grande que el placer que te va a causar ahora, entonces actúa inteligentemente y no lo tomes, porque a la postra el balance va a ser negativo. Y si hay algún dolor que puedes tomar ahora, que es pequeño, pero que va a traer consigo un placer mayor, tómalo, porque el balance va a ser a favor del placer. Pero acá no tenemos ningún avance moral, lo máximo que tenemos es un avance contable. Y no nos interesan mucho los avances contables. Contra eso es que nos tenemos que medir. Cualquiera que se ponga a pensar con un poco de seriedad, mejor que no frente a la pantalla del televisor, porque a esta altura ya todos tiramos los televisores a la calle, pero vamos a decir, vemos noticias en el diario, escuchamos radio, es algo menos nocivo. Y empieza a ver lo que está sucediendo alrededor. Y se da cuenta que la clave de la cuestión es que vivimos en un mundo epicuraísta. En realidad a nadie le importa nada, más que su propio bien, su propio placer, su propia honra y demás. Y eso es por falta de valores objetivos, de valores absolutos. Y no hay redención posible fuera de la Torah. Entonces, entonces, volvemos, bajamos todas las ramas que hemos trepado. Y dice, nosotros tenemos que enmendar entonces el bien, el tov. Y dice Rabí Uda, El tov el atzadik. No hay bien, ¿qué quiere decir que no hay bien sino atzadik el justo? Nosotros sabemos que toda palabra, todo concepto en el lenguaje sagrado, en la Shona Kodesh, se corresponde, tiene la cualidad de alguna de las 10 sefirot. Las 10 sefirot son 10 longitudes de onda, 10 modos en que discurre la energía. Y eso a todos los niveles de la existencia. Por ejemplo, en el mundo físico, nosotros sabemos que hay un color que corresponde a cada una de las 10 sefirot, que incluye los 10 colores del espectro, que son los 7 colores del espectro físico que conoce la ciencia, más el blanco que nos reúne a todos, más el negro que es la ausencia de color, y los dos límites, el infrarrojo que es la frecuencia de onda más baja que podemos llegar a ver nosotros, y el ultravioleta que es la primera que está por encima de lo que somos capaces de ver. Y ahí están las 10 sefirot en los colores. O sea, en la música, ¿de cuántas notas se compone una octava? O sea, de 7 más la octava que es el do que vuelve. Si nosotros sabemos que el primer do es la malhut, que las 6 que le siguen son las 6 sefirot que llamamos Zairampin, que son Iesod, Od, Netzach, Tiferet, Geburah, Heser, y el do último que completa la octava es Miná, que es la misma nota que Malhut, y sabemos que Malhut y Miná se unen, que todo el trabajo del Tikún, en definitiva, es pasar a través del Zairampin, para unir la Malhut que está abajo del todo, que es el primer do, con la Miná que está arriba del todo, que es el segundo do, más agudo, más alto. Hasta ese punto de exactitud y de precisión tienen las cosas. Podríamos ver una gran cantidad de ejemplos más que no vienen al caso ahora, pero hemos salpicado ejemplos por el estilo, ¿no? Al largo de los últimos meses. Así que estamos exentos de hacerlo ahora de vuelta. Entonces, dice Rabí Yehuda que Eintod era Tzadik, no Eintod, que es Tzadik, y Tzadik es la sefirah de Yesod. Tzadik es la imagen del justo, y Osef es Tzadik Yesod Olam. Nosotros decimos que el Yesod, en el dibujo antropomorfo en el que ubicamos la sefirot, porque sabemos que el universo, a efectos de nuestra comprensión, debe ser dibujado con la imagen de la creación más perfecta de todas, que es la forma del cuerpo que te da un judío al hombre, en esa forma de cuerpo, que es la forma del cosmos. La sefirah de Yesod corresponde al punto en que se encuentra el órgano sexual, y en el órgano sexual es donde se halla el Brit, el pacto sellado entre Akadosh Baruj Hu y el hombre a través de la Torah, el pacto de la circuncisión en términos físicos. Entonces, Yosef, que es el gran celoso de ese pacto, es quien de ningún modo va a profanar su sexualidad, no sólo por más de que una mujer hermosa, la esposa de su amo, lo esté intentando seducir, sino por el mero hecho de que todo en él está destinado a fines sagrados y no lo va a profanar. Entonces, Yosef es la imagen del tzadik, el tzadik está posicionado en el punto máximo, de máxima intensidad energética del que disponemos, y el tzadik, el cuidado del Brit, ese punto máximo de energía, que en el tikún, en el trabajo que hacemos de unir los nombres, está representado en la unión del Yesod con la Malhut, el Yesod, como hemos explicado varias veces, es la infantería, es la legión de vanguardia de todo Zairampin, él es quien se va a unir en nombre de todo el mundo superior con la Malhut, con nuestro plano, es al Zairampin a donde nosotros aspiramos, nosotros somos la novia y él es el novio, y así está en Shirashirim, nosotros somos la novia, el Zairampin proyectado todo él en el Yesod, es el novio, y dice Rabí Yehuda, que Tov, bien, es otro de los nombres del tzadik, es otro de los nombres de la sefirah de Yesod, dictid imrut tzadik kitov, y lo toma a partir de un pasuk, de un verso del Sefer Yeshaia, de Isaías, capítulo 3, verso 10, que dice, imrut tzadik kitov, decid, digan, tzadik kitov, el tzadik es tzadik porque es bueno, entonces primero conquista el bien, y a partir del bien conquista la justicia, pero eso solamente porque el bien nace de dentro de él, entonces en la práctica eso se convierte en justicia, en lo justo más absoluto, en la plenitud del tzadik. Entonces aprendimos ahí de Yeshaia, que el Yesodo lleva el nombre de todo, yo hoy me olvidé de decir, y debería haberlo dicho, que acá hay permiso de interrumpirme, cuando algo que digo no es claro, no solo hay permiso, hay súplicas, por favor quiero ser interrumpido, quizás sea demasiado tarde, después de tanta tormenta, pero, y afuera de interrumpirme, aprovecho el paréntesis, en cada shiur que subimos al sitio web, en Colisela de TV, hay la oportunidad de apretar, los shiurim están en un foro, y hay la posibilidad de responder, a los videos, planteando consultas, comentarios, sugerencias, preferimos hacerlo ahí, porque ahí no nos pueden tirar nada, entonces, ahí solamente se puede escribir, y encima tenemos derechos de censura, entonces, está bien, podemos quedar siempre bien parados. Voy a aprovechar que tiene instrucciones, cuando estabas hablando de la palabra amén, que decías que era una variación, de fe, exacto, no, es la raíz de la palabra amén, exacto, yo en los modestos estudios que he tenido en los últimos años, la palabra amén, viene de emet, que es verdad, no, no viene de emet, comparte, o sea, es una palabra pariente de emet, que es verdad, porque comparte la raíz de dos letras, con la palabra emet, empiezan las dos con las mismas dos letras, o sea, es, es aferrarse a la verdad, ahí hay este, yo quise evitar cuando me hiciste señas al respecto, porque hay todo un gran tema en sí mismo ahí, con el hecho de que, las dos palabras, empiezan con, alefmem, que es 41, y ese 41 es, em, es la palabra em, que es la madre, y solo que, la diferencia entre una y la otra, es la nun y la tab, y la nun, em, que es la madre, es, tanto es la biná, la biná superior, o la nun, que completa la palabra amén, siempre, vale 50, y siempre se refiere también a la biná superior, que tiene 50 puertas, se llama nun ya aray biná, tab, que completa la palabra emet, a partir de la misma raíz, la letra tab, que vale 400, y es la última del efet, siempre se refiere a la malhut, que es la biná de abajo, claro que están emparentadas, en esos términos, se podría decir que emet, vendría a ser, pero es muy arriesgado decirlo, no lo repitas en nombre mío, lo digo acá, que nadie nos ve, pero, de algún modo, una es derivada de la otra, sí, porque, malhut, deriva de biná, malhut es hija de biná, ahora, es, es un tema mucho más largo, encontrar, el cable que lleva, de la letra nun, de allá arriba, a la letra tab, allá abajo, pero sí, puedes estar tranquilo, que no es un error, este, uf, acerca, solo acerca de la palabra amen, esto lo he dicho muchas veces, es un problema, pero es verdad, en Torah es así, podríamos organizar un seminario, de tres días por semana, cuatro horas durante un año, acerca de la palabra amen, este, al cabo de ese seminario, solamente sabríamos, que queda mucho por saber, este, no lo conozco, pero luego recibiré, con amor, información al respecto, seguimos un poquito, más adelante, yo no sé, hace cuánto rato, que estamos, bien, tenemos un par de horas más, bien, ustedes saben, ustedes me frenan, cuando a ustedes les parecen, entonces, miren lo que va a suceder ahora, dijimos, que, todo, y tzadik, ambos, el bien, el bien en sí mismo, que es una idea superior, y el tzadik, que es su manifestación, aquí, es el yesod, en el mundo, en nuestro mundo, ambos, se corresponden, con la sefirah de yesod, estamos bien, bien, dihtib, y nos apoyamos, en ese pasul, de sefer y eshaya, que, van de atún, abdín ha'í, entonces, ¿cómo opera, esa relación? cuando ustedes dicen, o sim tzedakah, o mitzvot, o ma sim to bim, cuando ustedes se sentzedakah, y cumplen mitzvot, y hacen buenas acciones, en general, badai hatovit ar, seguro, seguro, que el bien despertará, en lo alto, la raíz del bien, despertará, en lo alto, y al despertar, la raíz del bien, en lo alto, despertar, que, va a abrir, los canales, que hacen fluir, su shefa kodesh, hasta lo bajo, y el shefa kodesh, es todo, dijimos, es el hálito vital, es lo que me mantiene con vida, es, lo que se insufla, en la cuenta bancaria, parezca provenir, de donde parezca provenir, viene de lo alto, es todo, es que, la comida que llega a nuestra mesa, sea rica y gozosa, o no tanto, etc, etc, eso en cada distancia de la vida, es que, aquello que hacemos, que lo podemos disfrutar muchísimo, poco o nada, lo disfrutemos, nada, poco o muchísimo, etc, entonces ahí, con lo que nosotros hacemos aquí abajo, despertamos el tov arriba, que Dein, y por consiguiente está escrito, después que pasamos, por esa etapa, de Betaj va a Yem va a ser tov, y confía en Yem, y hace el bien, por eso la conclusión es, Shkan Eretz, Urae Emunah, Puebla, pózate sobre la tierra, y sé el pastor, sé el conductor de la Emunah, y miren lo que va a decir ahora, Rabí Evudá, nada menos, dice Bekola Had, y todo ello es uno, o sea, Eretz, que hemos traducido por tierra, y Emunah, que hemos traducido por 20 minutos de conversación, pero si decimos lo en fe, dice Rabí Evudá, que Eretz y Emunah, son una misma cosa, ahora, conceptualmente, desde la Kabbalah, en términos simbólicos, es muy fácil de entenderlo, tanto Eretz como Emunah, o sea, tanto la tierra en sí misma, como la fe en sí misma, son kinuim, son apodos de la Malhut, de la última sefirah, y por qué, cada uno por su lado, va a ser muy fácil de entender, lo maravilloso va a ser la igualdad, como es que ambos son Malhut, Eretz, es la tierra, es muy fácil, Yamaim, firmamento, está en lo alto, y nosotros hacemos el trabajo, sobre la tierra, y nuestro trabajo es, enmendar la Malhut, es enmendar el nivel de la tierra, por consiguiente, Eretz, es la Malhut, ahora Emunah, que hace falta, que es lo más importante, que hace falta, para que uno tenga fe en algo, a ver, por favor, arriesguen respuestas, muy sintéticas, amor, que revele la esencia, de lo que, que cosa, que cosa revele la esencia, o sea, en lo que uno tiene fe, que eso muestre, que a través de los hechos, que realmente es, eso que uno cree, que se haga evidente, pero si se hace evidente, tú no tienes fe, tú sabes, pero hay fe racional, y hay otra fe, que no es racional, claro, pero digo, si tú tienes evidencia, ante ti, ya no te queda, en que tener fe, tú sabes, la ciencia cierta, digo, si yo digo, Ribonocer, la mamma del mundo, si tú existes, yo creo que tú existes, pero si tú existes, hazme el favor, de inmediatamente, partir esta mesa del medio, y ubicarnos a todos, sentados, pero apoyados en las paredes, en vez del piso, yo digo eso, y eso sucede, yo acabo de tener una prueba, mi fe, a partir de ese instante, lo que va a suceder, es que yo no tengo más fe, yo sé, yo sé, que el Cauduio de los Jú, existe, y existe como me han enseñado, que existe, y todo lo demás, tanto, o mucho más, que lo que sé, que existe este tapón, sobre el cual yo no estoy, de todo seguro que exista, o, dicho de otro modo, yo sé que existe, solamente a un nivel completamente básico, pero si yo logro elevarme espiritualmente, un poco por encima de esto, si estuviéramos al nivel, de quienes sabían elevarse espiritualmente, de verdad, de pronto este tapón no existe más, se terminó, y no haciéndolo terminar, como lo hice yo ahora, que solo mi hijita chiquita me lo cree, se terminó en serio, entonces, lo que hace falta para que exista fe, es que haya oscuridad, que el objeto de fe, no sea evidente, o sea, se puede tener fe, y se puede tener el mérito de la fe, el mérito de la emuná, en un tiempo como el nuestro, en que está todo tan oscuro, ahora, cuando llegue el Mashiach, el Zerat Hashem, tiene un rato todavía por delante, y no pensamos aflojar de pedirle reclamar, cuando llegue el Mashiach, y todo se haga obvio, y las cosas sucedan distinto, y se vuelvan a subvertir, como tantas veces sucede hoy día, pero, no de modo demasiado obvio, o solo para quien se empeñe en mirarlo, digamos, pero se subviertan más obviamente todavía, las leyes de la naturaleza, si no es obvio que se subviertan las leyes de la naturaleza, con los milagros que nos suceden de continuo, a todos y en todas partes, pero sobre todo a quienes vivimos en esta tierra maravillosa y sagrada, pero cuando se subviertan todas las leyes de la naturaleza, se terminó la oportunidad, no solo de la fe, también de la teyubá, no hay más oportunidad de hacer teyubá, ah, ahora vienes a, no, ¿cómo ahora vienes a? ahora que es obvio, ¿qué mérito tienes? ahora que no tienes más capacidad de elegir, ahora ya no puedes elegir más, ahora hay juicio, ahora las cosas son como son, funciona todo de acuerdo al rigor, la ley es esta, si tú transgredes Shabbat sin querer, una vez que tenemos Beit HaMikdash de vuelta, ni hablo queriendo, si tú transgredes Shabbat sin querer, uy, 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 de donde sea que estés, tienes que viajar a Yerushalayim, ir al Beit HaMikdash, conseguir un salir izim, el cabrito correcto, o el cordero correcto, pagarlo de tu bolsillo, pasar por una suerte de experiencia bochornosa, porque todos ven qué bicho compraste, y todos ven a qué parte del Beit HaMikdash vas, y por consiguiente todos saben, este tipo se le escapó una transgresión a Shabbat, y uy de que no lo hagas, pero uy no por mí, uy no por los hombres, uy porque la verdad se manifiesta de modo evidente, y por consiguiente, vas a tener consecuencias unas u otras, provenientes del mundo espiritual, dependiendo de lo que hagas, ya no hay secreto, ya no hay ni fe ni Teshuvá, ahí lo que hoy día, quienes tratan de no creer en nada, llaman Estado de Derecho, solo que hoy día, el Estado de Derecho, está basado en conexiones de egoísmos, y de mentiras, y qué sé lo qué, y con Viata Magías, con la revelación de vuelta, con Beit HaMikdash, el Estado de Derecho, es a partir de la ley absoluta del Creador, ahí hay un Estado de Derecho de verdad, ahí no hay jueces corruptos, no hay parlamentarios que votan, lo que se les da la gana para ellos, no hay nada de eso, no hay más negociados, en lo bajo que van a pesar sobre nosotros, ahí hay lo que dijimos la semana pasada, no hay otra cosa que él y su Torah, y su Torah fue dada para que la entendamos, y la Al-Ajá está codificada, y hay que vivir de acuerdo a eso, y hay que terminar el Tikún, y pasar al mundo por venir, que sea muy pronto, y está en nuestras manos el trabajo para hacerlo, entonces, tenemos que, a partir de eso es que es fácil entender, decía, que la Emuná es Malhut, la Emuná pertenece al reino de la oscuridad, y la Malhut es como la luna, el sol es Biná, allá arriba, y Malhut es la luna, la luna recibe luz, únicamente gracias al sol, si no hubiera sol, la luna es un objeto oscuro, lo mismo es Malhut, toda la luz que recibe Malhut, la recibe de lo alto, y no tiene luz propia, al nivel de Malhut, a nuestro nivel, no hay luz propia, somos todos objetos opacos, que tenemos una Nellamá adentro, que viene de Biná, que es la que nos tiene que proveer la luz, y la vitalidad, para convertirlo opaco en luminoso, y ese es nuestro trabajo, convertir nuestra dimensión física, nuestra parte física, nuestro mundo físico, etc., en sagrado, por eso, cuando Abraham y Sará, se encontraban en Harán, y se fueron de Harán, dice la Torah, que se llevaron consigo, toda el alma, todas las almas, que hicieron en Harán, y explica Rashi ahí, que qué son las almas que hicieron, que pusieron un taller de fabricación de almas, no, todas las almas que, se fueron consigo, que hicieron en Harán, son todas las personas, a quienes ellos enseñaron, la verdad de que hay un único Ribón Olam, de que hay un único creador y amo del mundo, y de que hay una ley, y de que hay una verdad, y de que disponemos de un plano del laberinto, etc., y esas personas que lo tomaron para sí, o sea que en términos modernos, hicieron Giyur, y se convirtieron a la verdadera fe, a la fe de Akadosh Olujú, esas personas, son el alma que fue hecha por Abraham y Sará, son como si fueran hijos de ellos, y dice Rashi allí, si no me equivoco es Rashi, si no es Rashi, se lo da a Jaime Akadosh, pero creo que es Rashi, dice Rashi allí, que se les computan a Abraham y Sará, que en ese momento todavía no tenían hijos, en lo alto, todas estas personas, que habían arribado a una vida afincada, arraigada en la verdad, gracias a ellos, en el balance, en lo alto, es como si ellos los hubieran traído al mundo, es como si ellos los hubieran creado, como si hubieran sido socios de Akadosh Olujú, en la creación de esas personas, porque ellos fueron quienes, rompieron la cáscara oscura, que había alrededor, para revelar la luz que había dentro de ellos. Bueno, eso es un poco lo que, el concepto que se maneja hoy en día, con respecto a quien enseña Torah, a un niño, que se forma en la Torah a un niño, es como si él hubiese creado, como si él fuese el padre, y a Filu, por ahí, y no más es justo que el padre. Sí, es exactamente así. Vamos a avanzar un poco más rápido, este pedacito, porque todavía quiero tocar, la continuación de lo que estamos estudiando, es lo que va a ir a nuestro tema de la semana pasada, por eso quiero llegar allí, en el Zerat Hashem, sigue diciendo Rabí Yehuda, y explica Shon Eretz, la continuación del basúr, que decía Shon Eretz, Urra'ay Emuná, y dijimos que, ambas son dos formas de la Malchut, pero utiliza dos verbos distintos, para referirse a ellas, Shon, es la misma raíz de Shjiná, o de Shjuná, que es barrio, es un lugar poblado, Shjiná es el modo en que, la presencia de Hashem, puebla nuestra realidad, y, tu Lishkon algo, es, Lishkon algo, es poblar ese algo, es poblar la tierra, pero la Emuná no es poblarla, es conducirla como un pastor conduce a su rebaño, lo que hay que hacer, entonces dice Rabí Yehuda, Shon Eretz, Eretz y La'am, dice la tierra superior, que se refiere, no solamente a la tierra, tierra, sino que se refiere que, al trabajar las buenas acciones, como hemos dicho, y despertar el bien en lo alto, lo que estamos haciendo, en términos que almas, es poblar, esa sección de lo alto, que corresponde a nuestra tierra, ¿se entiende eso? Estamos abriendo, los canales de luz, en la sección de lo alto, que se corresponde, en simetría perfecta, con nuestra sección de lo bajo, entonces, Shon Eretz, es una consecuencia, de las buenas acciones, y de la fe, del Betach Vashem, que nos permite, que nuestra alma, esté, poblando, como si fuera, la porción, que corresponde, a donde nosotros estamos, en lo alto, la porción, que corresponde, en lo alto, a nuestra Gashmiut, a nuestra dimensión material, de Aleitlach, Be'alma, de Ejol, y Shrey, Bahadá, ahora bien, ¿qué sucede? Esa Malhut, del mundo superior, que es lo más arriba, a que podemos apuntar, o sea, una Malhut, de abajo, en el mundo de Asia, en el mundo de la acción, que es donde estamos nosotros, y hoy en el Alhut superior, que está, en un mundo que no es físico, que no sucede, es un problema, pensar en poblar eso, porque explica Rabí Yehudá, estamos en la adicción, de los pistachos, este, de un día vamos a hablar, de los pistachos, no hay ningún tema, del que no se pueda hablar, desde la Torah, esa es la ventaja, dice Rabí Yehudá, tiene un problema, de Aleitlach, be'alma, de Yahol Mishrei Bahadá, ¿cómo podemos estar hablando, de poblar, la Malhut de lo alto, cuando, no hay ningún hombre, afilu, aún, el tzadik, más tzadik de todos, que pueda realmente, subsistir, en conexión, con la Malhut de arriba, ¿por qué? y acá si vamos a tener, que detenernos, un instante, porque acá hay, una regla de oro, maravillosa, que todos debemos saber, dice Rabí Yehudá, en la Malhut superior, que está tan por encima, de nosotros, ¿cómo es que llega a ser, un plano superior al nuestro? llega a ser, un plano superior al nuestro, porque la manifestación, de la ley, la manifestación, de la verdad absoluta, e inmutable, es allí, mucho más rigurosa, que aquí, eso quiere decir, aquí nosotros, hemos estudiado ya, que el mundo fue creado, de acuerdo al Din, de acuerdo al rigor, primero, y el mundo no se podía sostener, en el rigor, no se podía sostener en el Din, y entonces, Akadosh Baruj Hu, pasó a conducirlo, Vibhinat Harajamim, con la, Vemidat Harajamim, con la cualidad, de la misericordia, la misericordia, permite que, bueno, si hay que estar, parados exactamente, en, uno, bueno, uno coma cinco, cero coma tres, uno coma ocho, dos coma cinco, cero coma uno, estamos ahí cerca, ahora, cuando empezamos a ser un poco más rigurosos, no es que, Stam, que meramente, estamos aceptando mayor rigor sobre nosotros, estamos tornándonos aptos, para un nivel, en el cual, hay un requerimiento de mayor rigor, y eso lo conocemos, en todos los órdenes de la vida, sabemos que así funciona, o sea, una persona, que, vamos a poner por caso, a alguien que se entrena, en artes marciales, y se va a tener un cinturón blanco, cuando sabe hacer tres o cuatro movimientos, que más o menos, a papá y mamá le gustan, y que parece, dar un poco de miedo, pero en realidad, no es muy serio, este, y uno no sabe, si está preparándose para luchar, o para bailar, o qué, pero cuando el tipo llega, a un cinturón marrón, el tipo sabe manejar, los músculos de su cuerpo, de un modo que humildemente, a mí eso me pasa por la cabeza, yo tiendo a creer, que las películas de artes marciales, en realidad son dibujos animados, a quien se le ocurre, que un hombre pueda tener, semejante manejo, todos sus músculos, todas las articulaciones, cuál es la diferencia, entre él y yo, la diferencia, es que él hizo el trabajo, de someter su cuerpo, y algo que estaba, más allá del cuerpo, porque es pura disciplina, y trabajar con su mente, aplicando un rigor, infinitamente mayor, al que yo apliqué al mío, y trabajó con ese rigor, sobre su cuerpo, está bien, yo he hecho otras cosas, eventualmente, no me siento triste por ello, pero cuando yo veo al tipo, que es capaz de pegar un salto, con tres volteretas en el aire, y todavía caer, pegándole una patada a una pared, que la derriba, yo digo, caramba, y a mí todavía, yo todavía estoy con la computadora, de la contestadora automática, de la empresa de demoliciones, para tirar abajo mi pared, esperando que me den un presupuesto, y tengo todavía una musiquita, que me da propaganda de un supermercado, y estoy esperando que, vengan por un bulldozer, a tirar mi pared, y el tipo todavía hizo, tres volteretas en el aire, como una gacela, pum, y le pegó una patada a la pared, a priori, él puede hacerlo y yo no, no es cierto, yo también, pero él, aplicó rigor, un rigor muy superior al mío, y por consiguiente, lleva un plano muy superior al mío, eso va a ocurrir, con absolutamente, cada ámbito de la vida, en que nos propongamos, hacer la comparación, se dice a Rabí Euda, que caramba, no hay, ni el tzadik más alto, que vive en este mundo nuestro, puede soportar los dinim, los rigores, de ese mundo, que son mucho más graves, que lo que dijimos hace un rato, del Beit HaMikdash, y ya cuando existe Beit HaMikdash, la cosa se pone difícil, hay que empezar a prepararse, y Beit HaMikdash, digo, que es lo que te puede llevar, al tener que hacer todo el tráfico, ir hasta Yerushalayim, se imagina los embotellamientos, que va a haber en ese momento, para ir a Yerushalayim, tener que ir hasta Yerushalayim, comprar un cordero, llevarlo al Beit HaMikdash, pasar el bochorno, toda la gente alrededor, diciendo, uy, este tipo mira, se parece, con la pinta que anda, y con sombrero redondo, y todo eso, hizo Yerushalayim, y eso, y eso por qué ocurrió, eso ocurrió, porque de repente, yo estaba sentado leyendo, en mi mesa de Yerushalayim, y de pronto, claro, yo tengo luz eléctrica, pero están las velas de Yerushalayim, en el centro de la mesa, y de pronto, la ptila, la, la mecha de una vela, me empezó a hacer sombra, en el libro, entonces yo corrí al candelabro, o corrí la bandeja que sostiene al candelabro, o corrí la mesa, que sostiene al, hice un Yerushalayim, manipulé algo con fuego, que no podía manipular algo con fuego, yo no puedo hacer nada con eso, entonces yo de pronto digo, qué horror, mira lo que me pasó, y ahí voy a ir a Yerushalayim, voy a comprar el cordero, subo el Betamikdash, y voy a expiar esa falta, y hemos hablado del sentido espiritual de los Corbanot, por eso no voy a entrar ahora, pero te invito a que entres, ¿cuántas clases atrás fue que hablamos de los Corbanot? Al inicio de Baikra, cinco o seis clases, y por ahí, están en orden, básicamente, hacia atrás, y probablemente el título sea significativo, el problema es que los títulos a veces dependen, estos Yerushalayim, yo llego a mi casa en general a las once de la noche, y hasta que el shiur llega a estar realmente online, son las cuatro o cinco de la mañana, entonces para ponerle título, a veces dependo de la inspiración de las cinco de la mañana, pero en general intento que estén en su orden, esto es para seguir mostrando que estamos haciendo reality TV, esto es la verdad, eso es con Isenel TV, entonces dice Rabia Buda, no hay hombre que pueda vivir ahí, ¿cómo me vienes a decir que uno puede poblar esa malhut de lo alto? ¿Cuándo era que uno no puede soportar los dinos? ¿Cuándo uno todavía no ha despertado el tov en lo alto? Porque el tov en lo alto, el bien en lo alto, es lo que va a inclinar la balanza del din, del rigor, hacia los rajamim, hacia la misericordia, es como si dijéramos, nadie puede pasar por el medio del fuego, pero claro, si el fuego está bajito y me le pones unas cuantas cosas encima y yo paso enseguida antes de que esas cosas se calienten y prendan fuego, capaz que puedo sacar en el Guinness que yo pasé 100 metros llanos por encima del fuego, pero eso fue porque logré primero negociar que bajáramos el nivel del fuego y le tiráramos dos docenas de mantas encima justo antes de que yo pasara. Entonces pasé el fuego. Así lo podía soportar. El fuego sigue estando ahí, es territorio de fuego. Y cuando es solo territorio de fuego y yo todavía no desperté misericordia, guay de mí, no puedo pasar por ahí, pero cuando he despertado misericordia entonces me bajaron el fuego, me pusieron las mantas y encima me dieron unos suecos con unas plataformas. Entonces yo puedo pasar así. Pero no corriendo por eso. No, claro, te voy a decir, no, ahí me caigo, me salió morir el ejemplo. Bien. Cuando el hombre ya realmente ha logrado despertar ese yesot de arriba que es el tov, el fundamento de lo alto que es el bien, es como si él hubiera producido con lo que él hizo en lo bajo es como si él mismo exactamente fuera el responsable de la apertura en lo alto. Y es que en realidad él es el responsable. Lo que pasa es que decimos es como si para no hacernos la ilusión de que nosotros realmente podemos determinar en lo alto. Nosotros tenemos permiso de hacerlo en tanto las reglas están dadas de ese modo. Pero no es que depende de nuestra voluntad. Depende de Codosho Barujú. Codosho Barujú nos tiene conectados con eso. Permite que nuestras acciones suficienes de control remoto para mover fuerzas en lo alto. Y entonces a partir del hecho de que bajaste el fuego y pusiste las mantas puedes poblar esa tierra de allá arriba porque se han endulzado sus dinin. Así es como lo dice el Zohar Kadosh que los dinin tecudinav pero los dinin se endulzan y entonces vas a poder recibir de los frutos de ese Tov que despertaste en lo alto y te vas a poder divertir solazar con toda la belleza que vas a recibir en tu vida a partir de haber unido en tu vida lo bajo con lo alto a través de las buenas acciones etc. Esto un último ejemplo moral para el tema y esto viene a colación miren que maravilla como Kadosh Burujo nos invita siempre las analogías correctas. Cuando uno estudia Torah siempre ocurre que el tema en el que está pensando uno abre un libro caramba habla justo de lo que uno quería escuchar. La semana pasada nos pasó que Maséjet Sotá el tratado de Sotá de la Akmará nos trajo cosas que venían a colación específicamente de lo que queríamos estudiar a partir de Rabi Haimibolujim como ustedes se acordarán y Maséjet Sotá nos había tocado justo el día antes estudiarlo en un contexto completamente distinto sin proponernos Dabka a estudiarlo. Bueno, hoy sucede que la semana pasada hablamos de algunas de las cualidades en el Shibur pasado de qué le sucede y por qué le sucede lo que le sucede a quien es Gvaruach a quien es Espíritu Alto a quien es Hametz a quien se infla de orgullo y de vanidad por cosas que no hay cosa en este mundo que realmente amerite que uno se infle de orgullo y de vanidad. Hoy vamos a encontrar que esto que acabamos de decir el problema de que los Vinim de lo alto sean tan fuertes que ni el Zadik más alto pueda llegar hasta lo alto si no endulza primero esos Vinim. Nos va a explicar por qué dijimos la semana pasada que el orgulloso el vanidoso el soberbio atrae Vinim hacia él. Dijimos atrae el rigor de la ley hacia él. Hace que de arriba en vez de haber una conducción de Rajamim una conducción de piedad hacia él haya una conducción rigurosa. O sea, el tipo se infla, se infla, se infla y en algún momento algo viene le revienta el globo. Digámoslo así. ¿Y por qué? Porque él se está inflando elevando, elevando, elevando llenándose de aire y está penetrando una zona de gobierno de los Vinim. Hay que estar con otro contenido para llegar hasta ahí y sobrevivir. Uno no puede estar lleno solamente de aire uno puede llegar hasta la zona del reino de los Vinim pero más vale que tenga muchas mitzvot en eso que tenga mucho mérito de Torá y no que tenga puramente aire adentro. Brujá, ah, bienvenida. Seguimos un poquito más aquí adelante. Vamos a saltear a partir de esto que acabamos de decir un tanto y vamos a empezar tenemos un ratito más, ¿verdad? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Vamos a ir a una de las anécdotas bellas. Hemos visto ya varias veces que el Zohar Akadosh nos trae anécdotas de cosas que le suceden a los discípulos del Rav Shemón en su andar por los caminos y estas cosas que le suceden suelen enseñarnos mucho acerca de lo que estudiamos en otros contextos. Vamos a estudiar así Rabí Jiyab Rabí Osei Abú Azle Beorha Rabí Jiyab y Rabí Osei andaban por el camino andar por el camino en aquel entonces no se parecía mucho y era mucho más bello que lo que hoy día llamamos andar por el camino. No era como ahora que uno sale con el GPS y dos celulares con parlante adentro del coche y sale del medio del galil y llama a alguien en Yerushalayim y le dice en hora y media estoy en tu casa. No era exactamente así. Uno se despedía de su mujer y de sus hijos y le decía y le decía mi amor salgo al camino tengo que ir acá de Carmiel a Merón son 22 kilómetros me va a llevar unos días llegar algunos días volver no sé cuándo vuelvo desde el taller va a estar todo bien cualquier cosa llama a mi mamá bueno no llama vea mi mamá llama por cuernófono mi mamá no era exactamente así sino que se salía del camino y no había eso tiene ventajas y desventajas por ejemplo no había policía de tránsito ni radares ni cosas horribles por el estilo y tenía la enorme ventaja del silencio pero la vida en general tenía la enorme ventaja del silencio y por eso yo insisto tanto en detalles que parecen estratosféricos como decir debemos liberarnos del televisor no es una broma debemos recuperar instancias de silencio y en general cuando ve la persona promedio de televisión justo en los únicos momentos de su día en que podría tener silencio se desperdicia esos momentos de silencio en el televisor si me dijeras que en los momentos que ve el televisor forzosamente no estarías igual estarías en cosas inválidas bueno no me tomo el trabajo pero cualquiera puede hacer una estadística justo en el momento en que podríamos tener silencio y elevar nuestras almas nos dedicamos a ver gente que quiera vendernos lavarrofas o cualquier cosa por el estilo es mero entonces por eso hay que tirar el televisor a la basura decirlo dos veces en un solo shiur es un promedio aceptable vamos a intentar evitar decirlo otra vez más hoy entonces Rabí Osei y Rabí Gia salieron al camino seguramente sobre sus burros de pronto se encontraron una montaña que no tenía carteras de reserva ecológica del Kerk Ayemet que se podía entrar etcétera Ashkejutra y Gabrei de Jabo Azley y vieron junto a esta montaña a dos hombres que también iban por el camino y se habían sentado probablemente a reposar en esto que estaban nuestros dos Rabanín Rabí Gia y Rabí Osei viendo que había otros dos hombres allí y se acercaban perdón y se acercaban a ellos y se acercaban probablemente por atrás de modo que los Rabanín veían a estos dos hombres y estos dos hombres no veían a nuestros Rabanín y de frente a todos ellos venía un quinto hombre que caminaba solo de Amarlón y este quinto hombre se acercó a los dos que estaban sentados y les dijo por favor de ustedes denme de comer algo un trozo de pan que hace dos días que estoy perdido de amurando por el desierto y no he comido nada uno de estos dos hombres lo miró agarró sus cosas se levantó y se fue y se instaló en otra parte a la vela de otro camino ahí cerca y tomó todos sus alimentos todo lo que él tenía para el camino y perdón uno de estos fue el que se escapó al costado el otro fue el que tomó todos sus alimentos que traía para el camino y los puso a disposición de este hombre y le dio de comer y le dio de beber inmediatamente Amarlay Javrei el que se había corrido a un costado volvió y le dijo mata a Abidmin Mezona que vas a hacer tú sin comida que vas a hacer cuando necesites comer de Ana di Díajalana porque yo voy a comer de lo mío no te lo voy a dar a ti yo tengo mi comida la he traído la he pensado especialmente la he calculado no sueñes con que sea para ti tú tenías la tuya Amarlay le dijo el que le había dado su comida al pobre hombre que se estaba muriendo de hambre un mes y qué piensas tú que yo todos mis planes se apoyan sobre la comida que traes tú que yo le doy a este hombre confiando en que tú me vas a dar de comer pobre de mí sin pensar algo así mientras tanto este pobre hombre que había llegado hasta ellos al bordo de una agonía de hambre y cel mientras ellos discutían se comió todo lo que este amigo disponía para todo su camino y se bebió todo lo que quedaba por beber y este hombre que le había dado de comer se acordó que todavía él tenía algo más de pan y se lo dio para el camino y se quedó sin nada ve a hacerle y entonces el pobre hombre que había llegado ahí ya pipón bien alimentado y bien bebido y con el morral con un poco de pan para lo que hiciera falta y probablemente le indicaron el camino para llegar a una parte se fue horondo por el camino como decía mi abuela Zijeronal Ibrahim mi abuela Feige utilizaba mucho la palabra horondo entonces vaya vaya ese recuerdo de un homenaje a mi abuela Feige Zijeronal Ibrahim y se fue al camino Amar Rabi Jial a Rabi Yosei a todo esto nuestros dos amigos Rabi Jial y Rabi Yosei siguen mirando de atrás la escena y están cada uno por su camino está intentando entender qué es lo que ha sucedido qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder Amar Rabi Jial le dijo Rabi Jial entonces a Rabi Yosei Miren lo primero que piensa un Tarmid Jajam en una situación así dice Rabi Jial el Kadosh Borghu por alguna razón no quiso que nosotros cumpliéramos esa mitzvá había alguien muerto de hambre por el desierto vaya mitzvá vaya mérito que teníamos para conseguir y el Kadosh Borghu vaya uno a entender cómo nosotros nos dedicamos a estudiar Torah para siempre no somos hombres comunes ¿por qué ayer no nos dio a nosotros el mérito de salvarle la vida? Amar Rabi Yosei le dijo Rabi Yosei a Rabi Jial Dilma Dina Itgezar Al-Hagub Ar-Nash yo pienso que lo que sucedió seguramente es que había un Din muy fuerte un juicio muy fuerte una sentencia muy fuerte pendiendo sobre este hombre sobre el que dio la comida y acá tenemos que aprender de cómo funcionan las cosas como ejemplo para todos le puso delante la oportunidad del semejante mitzvá de salvar una vida a una costa de morir él o a una costa de creer que él va a morir de no saber cómo va a vivir para endulzar ese Din para licuar el rigor para despertar el top sobre él tal como estudiamos recién nuestro querido Rabi Jial recibió la respuesta a Dejavó Asley empezaron todos a caminar por el camino aparentemente unos a distancia de otros o sea los dos hombres uno tenía comida y el otro no y siguieron caminando más o menos juntos pero ya obviamente ya no muy amigos diría yo el pobre hombre que se había ido por hondo por el camino y seguramente bastante detrás nuestros amigos Rabi Jial y Rabi Yosei la Ahabu Gabra Beorja pronto el hombre que había dado toda su comida claro hay que caminar por el desierto y caminamos y los primeros diez pasos mmm que bien que hice que le di todo y sigue pensando que bien que hice que le di todo pero caramba tengo un poco de hambre y de pronto tengo un poco de sed y que bien que hice que le di todo que buena acción que hice Baruj Hashem de salvar la vida que sed que tengo y vaya que tengo hambre esto se empieza a poner complicado y lo estoy debilitando y Baruj Hashem que mitzvah que hice que le di todo lo que tenía que comer pero tengo hambre tengo hambre y tengo sed es un problema pero venían los rovidos atrás Amar Leijabrei antes de que vengan su colega que venía venía caminando con él pero venía tomando de una petaca tenía whisky incluso una cosa con hielo venía comiendo manisitos castañas de cayú etc le dice siempre pasa eso en la vida cuando uno trata de cometer una buena acción después en el momento inmediato al siguiente cuando parece que las cosas se vuelan a volver contra uno y antes también siempre viene el otro y te dice no te dije que no seas tonto que no le des todo lo tuyo a alguien más no te dije que son tonterías estas de beatos eso de hacer el bien ahora que quieres morirte de hambre yo ya te avisé que de lo mío no te voy a dar nada nada menos que eso pero yo te avisé yo cumplí con lo que tenía que hacer dicen esos hipócritas herejes cuando tienen a alguien muriéndose de hambre al lado yo le dije hace dos años que él tenía que conseguir trabajo de lo que fuera y dejar de perder el tiempo tratando de que alguien le reconozca su PHD en psicología le dije que tenía que ir a lavar pisos y que se lo que o cosas por el estilo a todos los niveles pasa que te dije yo te avisé ahora embromate entonces salió con el hombre o el amigo o con la mujer pero suena más el discurso de la mujer este no, no está bien pero las mujeres yo te voy a decir una cosa cuando tu mujer te dice eso tiene razón no es como no es como en este caso la mujer es la que tiene que hacer la mujer es que burá la mujer es el lado izquierdo la mujer es la que tiene que poner sensatez en el jesed del hombre la que tiene que dar la medida del jesed del hombre no, no, no la observación fue perfecta nos pasa eso cada rato a todos y nos duele pero guay de nosotros si nuestras mujeres no nos limitaran pobres de nosotros igualmente al pitorá muchas veces nos está permitido contar después pero bueno ese es otro detalle amarra vigiar a rabío se ellos venían o lo suficientemente cerca para escuchar o acaso el viento les traía las voces o les alcanzaba con ver para saber lo que estaba pasando le dice le dice rabí jía a rabío se no puede ser que nosotros dos estemos mirando esto sin hacer nada cuando nosotros tenemos nuestras propias mochilas llenas de comida le contestó rabío se y presten atención le contestó rabío se y a rabí jía vos le querés robar el mérito vos te seguís lamentando porque ayer no nos vio el mérito nosotros de hacer esa mitzvá y se lo querés quitar ahora vos no te das cuenta de que cuanto más sufra ahora mayor es ese mérito que ayer le puso por delante que ahora él tiene que sufrir de eso tiene que pasarlo por la cabeza y tiene que decir que bueno que cumplí esa mitzvá y no importa cuánto hambre cuántas tengo ahora yo confío yo confío pero ahora él tiene que ir hasta el fondo de su mitzvá porque seguramente hay un din muy fuerte y él puede eliminarlo por completo no vengas a robarle su mérito dándole comida así como así pero atención esto podría sonar como el ejemplo que dimos antes si no siguiera como sigue claro está guay con la hipocresía y con esos muy sabios que también en nombre de una gran sabiduría dicen no 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 mejor que tú te mueras de hambre ahora hay que tener cuidado con eso también si él te puede salvar y te dice eso por los dos hay que consultar a otro rabbi Neizil unamejai le sigue proponiendo rabiosai sigamos caminando y sigamos observando qué es lo que sucede durante el camino porque sin ningún lugar en la forma del rostro de este hombre de alguna manera la muerte ha querido aferrarse a él o sea que de alguna manera ha llegado a pender sobre él una sentencia de muerte entonces tiene que llegar muy cerca lo que dijimos antes entonces le dio la oportunidad de hacer este mérito para anular la sentencia de muerte espera vamos a ver vamos a ver maravillas todavía entonces llegó un momento que este hombre ya no daba más entonces total para seguir caminando con la compañía que tenía o caminar luego solo daba lo mismo de modo que encontró un árbol y se tiró a descansar bajo el árbol y quedó dormido al menos con un poco de sombra y su amigo su compañero de ruta lo vio perdido y siguió caminando siguió su camino le dijo ahora sentémonos y miremos y prestemos atención porque seguro que a Kadosh Baruj le va a hacer algún milagro ahora es el momento se sentaron a cierta distancia y se sentaron a esperar el milagro ahí era el nivel espiritual que tenían ustedes se dan cuenta de quienes estamos hablando a Deva y a Leino y ellos andaban por nuestras mismas rutas por nuestra misma zona el regimo de ellos el rastro de ellos es lo que está en todo este galil que nosotros habitamos hay que saber honrar todo ese rastro y saber absorberlo cuando respiramos hondo entre tanto de pronto vieron que se aproximaba una bestia un animal fiero un animal salvaje se aproximaba a nuestro hombre y vieron que le salía espuma entre las fauces un animal que estaba rabioso Amar Rabi Jiyá le dijo Rabi Jiyá Rabi Jiyá Rabi Jiyá Rabi Jiyá Rabi Jiyá estaba muy apurado tenía un problema pobre de este hombre que ahora va a morir y mira de qué modo horrible y peor todavía y nosotros no está en nuestras manos salvarlo porque ya una bestia salvaje es mucho para nosotros también fíjate si lo hubiéramos salvado antes qué terrible pobre este hombre que ahora va a morir Amar Rabi Jiyá y le contestó Rabi Jiyá Zaka Ahú Barnash feliz de este hombre no pobre de este hombre feliz de este hombre de Kutsabri Juy Arhishlein Isa que como ya te he dicho yo a Kadosh Burjú está a punto de hacerle vaya milagro estaban en esta discusión Adhahí en tanto Nahat Meila Nahat Jiyá Baal Míktele de pronto ellos estaban muy ocupados mirando a la bestia salvaje que se aproximaba con espuma entre las fauces y miraron hacia el hombre y vieron que vaya sentido de la oportunidad había tenido el hombre al elegir el árbol bajo el cual estaba acostado había una serpiente monstruosamente grande que estaba bajando del árbol en dirección a nuestro pobre amigo que había entregado toda su comida y toda su bebida ya está estamos fritos más que esto no precisábamos y la serpiente se encaminaba no había no había modo de dudar de sus intenciones entonces de pronto la bestia salvaje clavó los ojos en la serpiente se le arrojó encima la mató y se la comió una vez que se comió la serpiente se dio por satisfecho y la bestia salvaje siguió su camino se fue a dormir la siesta y nuestro hombre seguía durmiendo Amar Rabiosei le dijo Rabiosei entonces a Rabi Gia no te dije yo que acabó el juicio iba a venir a hacerle un milagro mirá lo que le íbamos a hacer perder que cosa terrible y él ni siquiera está enterado todavía y no te dije que no le quitaras el mérito mira aquí ahora ahora sucedió él creyó hasta el final sucumbió y ahora ahora sucedió el milagro él tenía la sentencia de muerte pesando sobre él mira de qué modo se anobló la sentencia de muerte vinieron dos ejecutores y por su mérito bumba los dos ejecutores se comieron el uno del otro mientras estaban digamos mientras Rabiosei estaba disfrutando de su victoria dialéctica con Rabi Gida y esto dicho en términos de nosotros en realidad eso no sucedía era un intercambio armónico en el que uno se enseñaba al otro y sin la contraparte era imposible aprender lo que se aprendía con la contraparte pero estaban ellos hablando allí mirando los rastros de la serpiente al hombre que dormía cuando de repente adhahi y y se levantó nuestro amigo se desprezó dijo qué paz bajo este árbol qué hambre que tengo qué sed que tengo pero más vale que siga el camino porque acá si no vamos a sucumbir de modo que se levantó y con las fuerzas que le quedaban empezó a caminar otra vez ahí sí se acercaron lo aferraron lo abrazaron y sirvieron comida para cubrir toda su necesidad y luego de que comió le contaron el milagro que acababa de hacer tras todo este relato batach rabi yosei ve amar abrió rabi yosei y así dijo betach bahayem bahaset ove me pasó que estuvimos estudiando hace un rato ya estamos terminando estamos en el epílogo betach bahayem confía en hay es el inicio es el germen de lo que estudiamos la semana pasada de llegar al punto máximo de no hay más que él eso es un escudo máximo se viene rabi jia rabi yosei después de que aprendieran la lección que aprendieron a interpretar de vuelta el pasuk que antes no lo había interpretado rabi yagudá como nos acordamos betach bahayem bahasetov confía en ayon yaz el bien puebla la tierra y ser el pastor y ser el pastor de la emuná de la fe y dijimos que esa tierra y esa fe son de la maljusta de lo que hacemos en este mundo no de los trabajos espirituales no de los nombres de ayem que conocemos no de los cálculos estrambóticos que aprendemos a hacer con sefirot y con nombres y con no 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 nadie se me mostraron mi cama mi cuarto ahora si tu compras cosas que necesitas en heladera tenemos una heladera muy grande de varias puertas al lado del jadara ojo el del comedor donde todos guardamos nuestras cosas entonces claro yo venía de Montevideo una sociedad un poco distinta que la de Yerushalayim y para mi para empezar ya era de astronautas que no hubiera para cada uno un compartimiento cerrado con candado con llave con algo no no acá nadie roba somos todos gente de Torah pero mejor todavía cuando descubrí que pasa éramos unos cuantos que éramos nuevos y venidos de afuera y que se yo que entonces que hacían algunos de los veteranos por ejemplo compraban una botella de refresco y escribían la botella de refresco esta botella pertenece a tal y cual tomar de ella sin permiso es que se le robo no porque al tipo le importe realmente demasiado monetariamente perder el sorbo que yo voy a agarrar de su bebida naranja de su refresco de naranja sino porque yo voy a estar incurriendo en Gézel yo estoy inmaculando mi alma con eso a Yemirahem por el placer pasajero y acaso no tan placer dado la calidad de los refrescos en este país pero por el placer pasajero llegado el caso yo hago mérito hago mitzvot hago ticunim me corrijo me enmiendo a mí mismo en todo lo que puedo para atraer un bien que yo sé que de nada valdría que yo intentara atraerlo solo para mí yo estoy intentando proyectar luz yo solo recibo como hemos dicho muchas veces que es el primer fundamento del estudio de Kabbalah yo solo recibo para dar y si yo recibo para alguna otra cosa que para dar desconfiad de lo que yo recibo seguramente lo que recibo mejor no recibirlo de mí aun si yo quisiera darlo mejor no recibirlo de mí porque yo debo estar entendiendo las cosas un poco atravesadas y con qué entonces el hombre está despertando el yesod que es el todo en la altura con la tzedakah tzedakah que se traduce generalmente por caridad es mucho más que caridad dijimos porque cuando la persona despierta la tzedakah que es la tzedakah es el punto más alto al que puede aspirar el yesod ese yesod que dijo hay alguien que necesita todo lo que yo tengo tomá yo no confío en lo de mi amigo tampoco a mí me va a pasar lo que me tenga que pasar tú sírvete come saciate y sigue tu camino y entonces ese etzajayim ese árbol de la vida a quien logra gobernar sobre quien se impone sobre el árbol de la muerte del que abreva el ángel de la muerte del que abreva aquello que viene a ejecutar la sentencia de muerte si la tzedakah que alimenta ya terminamos ya terminamos la tzedakah que alimenta al árbol de la vida al alentar al árbol de la vida y hacerlo crecer y darle vigor hace que el árbol de la vida venza al árbol de la muerte y entonces toma y salva a aquellos que se aferran a él el árbol de la vida que es la tzedakah que es el que alimenta a yesod y nos da energía a nosotros que estamos en la malhut y así es como se anulan los malos decretos los decretos de muerte no es llamando al presidente para quien vio muchas películas yanquis en realidad es logrando que la tzedakah y las buenas acciones de uno logran el indulto de arriba del todo el presidente de Estados Unidos no tiene nada que ver y entonces lo salva de la muerte a partir del trabajo de la tzedakah y otra vez muerte es el extremo de ese mal es el extremo de esos dinim esto vale para todos los dinim que están antes de la muerte de Zerat Hashem que generalmente tenemos anuncios y tenemos dinim que vienen y nos dan primero un palito y después un palazo y después un dajigazo y después se nos cae un árbol encima y nos rompe el techo de la casa y a nosotros no nos pasa nada este haz de Jaline pero la metáfora es válida muchas veces pasa así que uno quiere agarrar a alguien alguien está llorando frente a los hombros y uno lo quiere agarrar y sacudirlo y decirlo pero dime ¿cómo no te das cuenta? ¿cómo no te das cuenta de lo que te está sucediendo y lo que tienes en tus manos? así así puedes cambiar la realidad ay no pero yo no sé y fíjate y si tal cosa a mí me dijeron que tal cosa en la Torah se contradecía con tal otra pero ¿qué te importa? haz la prueba tienes todas las señales adelante tuyo ¿qué quieres ahora? perder un año estudiando no vas a vivir ese año dejaste de tonterías tienes que hacer lo que tienes que hacer ahora ya si después no funciona nos sentamos y hablamos de vuelta pero el momento del ticún tiene que venir por el lado de la emuná por el lado de la fe pero si nosotros no avivamos nuestra fe claro acá no se ve nada claro en este mundo y en esta era que nos tocó y en nuestra generación no se ve nada todo se ve oscurecido entonces tenemos que sacudirlo de los hombros y es eso lo que nos están diciendo acá entonces viene esa fuerza que nosotros despertamos con la tzedakah y con las buenas acciones y con las mitzvot pero en este caso sobre todo con la tzedakah y lo salva anula logra anular el decreto de muerte quien produjo quien provocó que el árbol de la vida que es la tiferet se ocupara de despertar y de endulzar a los dinim que pendían sobre nosotros fue la tzedakah que él hizo del mejor modo en que la haya podido hacer que viajó porque es como si hubiera hecho tzedakah en lo alto no en lo bajo porque lo que él hizo acá halló su proyección en lo alto como está escrito o se tzedakah esto está en tezilim también en los salmos en el perec 106 verso 3 dice o se tzedakah el que hace tzedakah en todo momento que con la tzedakah con las distintas formas de la tzedakah es como se logra enmendar a la malhut y de vuelta tzedakah es todos los niveles de los que hemos estado estudiando y tiene que ver con esa caridad tiene que ver con el desprendimiento tiene que ver con las buenas acciones en general y tiene que ver con que para llegar hasta ahí para llegar a ser capaces de ello el camino está en la autocorrección en el mejoramiento de las cualidades morales como hemos estado estudiando en 3 o 4 shiulim seguidos acerca del sentido íntimo de Sfirata Omer en que nos encontramos hoy y bueno que desatashen que todos y cada uno seamos capaces de lograr cada uno a su medida a su tikkun que todos sepamos dar tzedakah con alegría dar de nosotros con alegría siempre que todos sepamos avanzar en el tikkun de nuestras cualidades propias a cada paso y que sepamos tomar el plano del laberinto que tenemos ante nosotros que dice acá estás tú parado hay que recorrer este camino y acá queda la redención acá queda la geulá y que así logremos caminar todos juntos hacia esa geulá hacia esa redención completa muy pronto en estos mismos días nuestros amén que ni el día son vamos a proceder como hacemos cada semana a traducir en acción real de este mundo todo lo que decimos en palabras teóricas por consiguiente vamos a compartir como siempre Tfilat Nishmat Kolchai la plegaria de Nishmat Kolchai que en su original hebreo y en su traducción está disponible dentro del sitio de la comunidad de Torah de eduplanet.net se puede encontrar la biblioteca judía y dentro de la biblioteca judía están las traducciones útiles y entre ellas Nishmat Kolchai es una Tfilat que es hábil para producir todos los efectos que uno esté buscando es una Tfilat para despertar el Gésel en lo alto hacia todo lo que uno esté pidiendo lo cual no nos exime de que cada uno deba hacer el camino que debe hacer lo cual no nos exime a veces de sentir que es malo lo que en realidad es bueno pero debemos hacerla poniendo toda nuestra intención en pedir la salud la parnazada propia o ajena la enmienda o el descubrimiento de la pareja propio o ajeno el shalom lo que uno considere que necesita e incluso pedir mérito de esta Tfilat para elevar el alma de alguien querido que no se encuentra ya en este mundo muy especialmente una vez más quiero que en conjunto se pida por el mejoramiento de Alberto Milvan Ben Hayke que está pasando la la dios mediante la operación de la reina suya en Argentina Amén Kenny Guirazón yo voy a agregar en mi fila a varios amigos entre ellos no voy a decir los nombres completos como son pero entre ellos Rigoberto Rosana Emiliano y varios amigos más cada uno de los cuales tiene en este momento la necesidad de un Ticún un cierre de ciclos propio muy fuerte y que me desgrate para ellos para todos los aquí reunidos y para todos quienes compartan luego estas enseñanzas online que sea este momento el momento de esta Tfilat cuando cerramos los ojos y pedimos con cabana entera que sea este momento un momento de redención un momento de un momento de y que al terminar la Tfilat ya podamos sentir que se nos estiran las comisuras de los labios porque sabemos que todo en realidad es para bien y que por consiguiente no hay tristeza no hay no hay desesperanza en lo absoluto podemos pedir un poco más de luz y pedir ser más fieles al camino porque a veces cuando tenemos el mapa caramba si fuéramos por el centro del camino iríamos por un espacio blando y agradable a los pies y de repente estamos protestando de que duro que es y estamos caminando descalzos sobre piedras y no nos dimos cuenta que estamos caminando a la vela del camino y de pronto podemos lograr situarnos en el centro del camino y está todo preparado para nosotros es como que nos hicieron una fiesta y nosotros estamos afuera lamentándonos porque no tenemos fiesta algo así puede llegar a ser la vida si nos lo proponemos si hacemos tres segundos para que cada uno ponga su cadena su intención y los invito a seguirme en el final en el final ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!